Hola amores, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidas una vez más, Connie Family Vlogs. ¿Cómo están, corazón? Este es domingo para nosotros y ustedes saben que las chicas ya le pusieron el domingo de chicas, el día de chicas. Y estamos preparando los snacks, las cositas que vamos a estar replicando. Saluden primero a las chicas. Digan hola, digan algo. Hola chicas, si quieres suscribirse a Connie Family Vlogs, por favor suscríbete a su canal. ¡A los días! Ya, ya, ya se trabó. ¡Next! Hola chicas, bienvenidas de Connie Family Vlogs. Si ustedes están nuevos, me gustan suscribiros y click the bell button down below. Si ustedes hicieron eso, también tenemos otro canal que se llama Connie Family Vlogs, donde vamos a hacer sus bonitas DIYs aquí en la casa. Si quieres saber cómo hacer sus bonitas DIYs cuando tú termines con este video, vete a Connie Family Vlogs y subscribe. ¡Gracias chicas! Y también yo hice, yo hice esto. Ese collar, de puras ligas. Miren, esa muchacha es una artista. Yo lo hice sola. Ese es una artista. Ay, miren esa joya. Miren chicas, cómo ella tejió ese collar. Miren. Ella lo hizo así con sus manitas. Bien tejidito todo eso. Miren ustedes. Amores, las chicas ya pusieron aquí donas, naranjas y esto, que yo no sé qué es. Chines, chines, fresas, vanila. Oh, fresa y vainilla. Y vamos a seguir este, ajá, vamos a seguir aquí. Yo estoy haciendo unos maduritos porque ustedes saben, ya uno no se conforma con esa picadera. También plátanos. Ajá, y vamos a seguir aquí preparando para nuestro día de chicas. No creo que hagamos palomita hoy porque mi amor va a venir más tarde y no sé qué más vamos a hacer. Si vamos a comernos un heladito por ahí. Yo tengo ganas de ese lado, este, ay, Dios mío, se me están quemando los plátanos. Tengo ganas, chicas, de ese lado, de allí, de Dairy Queen. Madre. ¿Cómo se dice, mamá? Dairy Queen. Dairy Queen. Oye, qué Dairy Queen. ¿Qué es eso? Ay, no, pero el triple es mío. Ya, mira, palomacé. De allí quiero ir yo. Le dije a mi esposo desde ayer que tengo ganas y me dice, ¿y por qué no me dijo? Habla con esa boca, Leo. No me digas tanto así que después te estás quejando. Que yo juego mucho. Bueno, pues, entonces me habló a mediodía y me dijo que no comiéramos tanto así fuerte. Gracias, reina. Porque, miren, esa muchacha es un amor. ¿Cómo me atiende en ella? Este, que no comiéramos tanto así fuerte porque vamos a ir para allá. Entonces no vamos a hacer palomita, creo. Solo vamos a hacer algo así. Ustedes saben, un poquito. ¿Qué más van a ir allí? Ya. Ya, yo creo que eso todo porque estoy licita, ¿no? Que lo amo mucho, ¿eh? Van a escoger la movie, a ver qué movie vamos a ver hoy día. La bebida. Y vamos a seguir con esos corazones. Las verdes son niñas. ¿De qué? Las verdes son niñas. Miren qué grande está mi niña. Miren ustedes. O yo soy muy chiquita. O sea, yo soy chiquita. Eso es así. Pero miren dónde van mis viejitas ya. Ay, mami. Princesa, Dios me la bendiga. Crecen tan rápido. Quisiera que no crezcan más porque eso se crece. Luego se van a ir a la universidad y luego quedan como vieja. Y yo aquí sola. Ay, Dios mío. ¿Cómo te voy a visitar? Mhmm, ¿busy? ¿Cuándo? No, cuando yo te voy a visitar. Mira, ¿ya está en la same height? Ya, tú sabes. Esa niña lleva de... Pero tú sabes, Alexa solo está cinco. Y ella va a estar más alta de mí. Claro, ella va a ser más alta. Porque ella está como tú y Alexa, está como papi más alta. Mira, tú naciste cuando había casés igual que yo. No había tanta carne. Entonces Dios dijo, ¡ping! Ese pedacito y ya. Miren, aquí ya se está armando el desorden. Miren esto. ¿Y qué hacen esas niñas dobladas aquí? Esto es una locura. Miren qué hermosos del día. Está clarito, clarito. Ajá, vamos a bailar. Véganle. ¿Van a bailar? A ver, tú bailan ellas. Bueno, bueno, al menos, mira. Uy, qué bailes. Madre escala. Quería enseñarles, chicas, cómo tengo las alas. Miren qué hermosura. ¡Oh, my! Sí. Yo no sé si ya les había enseñado que puse las dos sillas que tenía ya. Las puse para acá. Y siempre estoy cambiando la decoración. Ahora tengo esto, así me gusta. Y miren el hermoso arreglo que hice con estas peones que son reales al tacto. Esto viene de HomeGoods. Y el envase es de Spidey Me Home Decor. La bandeja también. Y es así como está la situación. Pero ahorita vamos a desacomodar todo. Porque nosotros lo ponemos cómoda. Cerramos las cortinas y todo. Más o menos está arreglada la casa. Mi comedor sigue sin silla. Esto ya viene una chica a llevarlo porque lo vendí. Esas son cajas de colaboración que tengo. Y vamos para la cocina. Miren. La cocinita más o menos está arreglada de como decoré. Pero vamos a ver acá. A seguir estos plátanos. Que ya, miren, el olor me está matando. Y tengo crema o mantequilla. Mantequilla de barril que decimos nosotros. De Honduras todavía. Todavía tengo eso. Así es que yo voy a comer esto. Bueno, a los niños les gusta también los maduro. Y hice dos, chicas. Tenemos quesito también para freír. Pero no lo voy a estar friendo. Solo voy a estar poniendo unos pedacillos allí. Porque ya es mucha grasa. Tenemos que mantener la figura. La figura de pelotilla. Pero figura, ustedes saben. No se le puede pedir mucho a la vida. Y también estoy lavando, chicuelas. Estoy lavando. Aquí se hace de todo. Ah, pero yo pasé por aquí. No les enseñé mi cyborg. Espérense. Miren. Miren qué bonito tengo. Miren estas hermosas zanahorias. Si van a TJ Maxx, chicas, pelen el ojo. A ver si ven estas zanahorias. Estas manos las compré en Hongwood. Así, vale 29. Y miren acá. El hermoso arreglo que hice con esos tulipanes. Y todo se ve más o menos arreglado. Ya estuvimos limpiando en la mañana. Y sí. Voy a poner las tajaditas aquí en otro plato. Porque aquí ya escurrió el aceite. Y vamos a echarle la crema aquí al lado. Miren esta mantequilla. Ustedes. Ay, Dios mío. Miren. Y esto sería todo aquí. Vamos a guardar. Ay, sí. Y lo hacemos en plato desechable. Porque nadie quiere lavar platos. Se daña el manicure. Eso es malo, dice mamá Ivonne. Lavar platos. Dice que daña la mano. Pues por ahora parece que solo va a ser eso. Las chicas solo pusieron eso. Yo con mis platanitos ahí para compartir. Y vamos para la mesa. Niñas. Ven a llevar el snack. Con cuidado. No vayan a tirar todo. Que ahí sí se friega la cosa. Girls Day con no comida. Ajá. Girls Day sin comida. Para allá mi amor. Para la mesa. Vamos para allá a la sala mujeres. A preparar todo. Tío, hay que hacer los perros. Tú con tu boca. No. Voy a quitar ese arreglo fabuloso que tengo ahí. Porque eso estorba. Ahora de verdad. ¿No puedo bajar? Sí. ¿Aco también? No, eso no me importa. Ahora tú no. Acerrar las cortinas. Oh, se las. Mártelo. Acerrarte la cortina de reno. Y hacemos la mesa más para acá. ¿Y las bebidas que vamos a beber aquí? ¿Tenemos jugo? ¿Tú para traer tus sodas? Voy a traerme mis sodas, mujeres. Voy a pecar. ¿Y tú sabes si puedes estar sharing? Atiéndame. Tráigame soda. ¿Podemos hacer eso? ¿Podemos salir? Eso si tú estás sharing. No. Oye. Miren, mujeres. Yo les quiero contar. Estas niñas no pueden escuchar que yo le haga a una soda porque a veces están en el cuarto encerrada. Y van huyendo. ¿Aquí no se puede beber una soda a uno solo? No. Imposible. Esas niñas tienen un oído que ni quiera a Dios. Dios mío. Y les damos su jugo porque ellas tienen su jugo. Pero se beben su jugo rapidito y están ahí con el ojo chismeando mi soda. No, no, no. No es fácil. Sharon is caring. Oigan eso. Miren. Yo la mandé por mi soda y ella ya trae envasos. Que Sharon is caring. Pero aquí no hay orden en esta casa. Yo les digo a ustedes que esto es de una locura. No, no, no. Y con este calor yo pensaba beberme esas sonitas sola. Múví time. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahorita les muestro las princesas y me puse un poquito de lipstick, pues no fue mucho el arreglo porque más o menos estaba ya arreglada por la mañana. Y miren, así como voy. Me gustan estas blusas así manga larga porque se ve uno como más arregladito. Ya va cayendo la tarde por acá. Y bueno, cuando entremos allá, a ver si me dejan chance de grabar, les grabo un poquitín allá en la tienda de los helados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.